Momento de servicio desde el conocimiento porque se vienen días de muchísimo sol, ya lo estamos percibiendo, pero nos queda todavía todo el verano por delante. ¿Cómo cuidar la piel? La pregunta siempre por esta época y cuando arranca sobre todo la temporada de verano y sobre eso vamos a hablar. Totalmente, además de las olas de calor que también van a venir y que también en ese caso hay que hidratarse mucho y tratar de no estar expuestos muchas horas al sol, pero en particular quería traer más que nada, hablar un poquito de la piel justamente y de cómo podemos prevenir porque además está también acá muy instalado un estereotipo de belleza, convengamos con el tema del bronceado, o sea, ¿quién no quiere llegar bronceado al año nuevo? Básicamente, entonces... Cuando arrancas y decís, uy, estoy verde, blanca, ya no sé de qué color estoy y empezamos, claro, a veces con descuidados a tomar sol y es lo que no está bien. Totalmente, y además también es una cuestión hasta generacional porque recién en 1956 se asocia por primera vez al sol, a la exposición desmedida al sol con el cáncer de piel, con lo cual hay, nada, este es el año que nació mi papá, digo, o sea, padres, abuelos que nunca se pusieron y te dicen, no, yo nunca usé protector, ¿no? Es algo que escuchamos mucho. Sin embargo, también en las segundas estadísticas los jóvenes, los adolescentes, son los que menos usan protector. Ahora, claro, ahora, de 15, 19 años, con lo cual hay que estar atentos y por eso está bueno las campañas de concientización para saber cómo podemos prevenir, porque es un cáncer que se puede prevenir justamente, que tiene que ver con la exposición, como te digo, desmedida al sol, con la radiación UV que no llega, o sea, llega a nuestra piel justamente porque la capa de ozono, la atmósfera no logra poder frenar toda esa radiación UV que lo que hace es alterar el ADN de nuestras células, o sea, toda esa información genética que tenemos en las células. Además, puede generar quemaduras, que también las quemaduras lo que hacen es que se pierda la integridad de la piel. La piel es el órgano que nos delimita, es un órgano, aunque no parezca, parece una cosa pasiva, sin embargo, es un órgano muy activo, tiene sistema inmunológico también y tiene muchas funciones, el metabolismo, síntesis de vitamina D, como te decía, la protección en cuanto a la primera barrera de defensa que tenemos frente a infecciones, regula la temperatura. Entonces, todo lo que hace que se pierda la integridad de la piel empieza a generar distintos problemas que a veces hasta pueden ser fatales, quemaduras que no tienen por qué ser del sol, también pueden ser por fuego, por otros materiales. Y ante la pregunta, Sole, de cómo prevenir el cáncer de piel, teniendo en cuenta todas estas peligrosidades a las que nos exponemos al estar al sol, que a veces no es tomando sol, a veces puede ser jugando un deporte, haciendo alguna actividad, trabajando en la calle a pleno sol. Digo, ¿cómo prevenirlo? Fundamentalmente es el protector y renovándolo cada tanto. Sí, cada dos, tres horas se recomienda renovar el protector solar. Obviamente, si uno va a estar expuesto, además, también más al sol, obviamente va a tener que cubrirse más que si está dentro de la casa trabajando, pero sí, también la ropa, tratar de estar de 10 a 16 horas, tratar de no estar al sol, pero eso muchas veces es difícil, ¿no? De hecho, uno va por la calle, camina, se va al trabajo, vuelve y está expuesto. Entonces, tratar de protegernos quizás también con lentes de sol, con ropa. Con alguna gorra. Que quizás, sí, ropa, la ropa negra, oscura y la que tiene trama más cerradita son mejores. De hecho, hasta ahí para la playa, también para los nenes con telas, es que tienen filtros. De hecho, que es lo mejor, pero también hace eso que tengan mucho calor y tampoco está bueno tener calor en estos momentos. Entonces, quizás es mejor la ropa más clara y holgada, en el caso del verano en particular, pero sí tener el protector solar y además la autoexploración, que eso también es reinteresante, más que nada para personas que, bueno, ni hablar los factores de riesgo tienen que ver con, como les decía, la exposición al sol, también quemaduras, de hecho, desde la infancia. Quemaduras por el sol desde la infancia también son factores de riesgo para cáncer de piel. Que haya en la familia, gente con cáncer de piel, obviamente, también. Y las personas que tienen la test más clara, con pecas, con muchos lunares. Y en el caso de la autoexploración, a lo que voy es que tratar de conocer cómo es nuestra piel, qué tipo de lunares tenemos, cuántos tenemos, porque también que aparezcan muchos de repente, o la forma que tienen también, eso puede ser tanto una autoexploración, que hay información como para poder saber qué es lo que hay que tener en cuenta. Y una consulta médica, digo, ante cualquier duda, tal cual. Y estaba bueno lo que vos decís también del tema de la exposición del trabajador o trabajadora, porque de hecho al principio, en realidad hasta 1920, esto es un dato de color, hasta 1920, de hecho, estaba asociado hasta como un signo de la clase social más baja, trabajadora de la tierra y obreros, el tema de exponerse al sol. Después empieza a aparecer, como te decía, un estereotipo de belleza y al revés, el que está bronceado está saludable y es bello per se. Y entonces eso fue cambiando y por eso es importante volver a la concientización, porque el cáncer de piel hay de distintos tipos, el más agresivo es el melanoma, que es el que causa la mayor, es la mayor causa de muerte dentro de los cánceres de piel. ¿Hacemos un punto ahí por la vacuna? Por la vacuna. Pasando por cada uno de los interrogantes más importantes. Ya que mencionaste melanoma. Melanoma, bueno, justamente el melanoma es, hay una vacuna argentina, que es una vacuna terapéutica, se llama vacuna, pero no es que se da para prevenir, sino que es en los primeros estadios del cáncer de piel, de melanoma, se da esta vacuna que es de alguna manera como un, una, un poco, una mezcla, por decirlo de alguna manera, de pedacitos de células tumorales de distinto tipo, lo cual le da mucha diversidad a la respuesta inmunológica y lo que hace es generar que se haga una respuesta, o sea, ayuda al sistema inmune de la persona que está atravesando la enfermedad para que pueda eliminar y más que nada retardar la recaída, porque lo que se veía mucho con los tratamientos que había actualmente es que recae a los meses. También, obviamente, con otros tratamientos como quimioterapia, radioterapia, lo que tienen de malo es que atacan también las células sanas, entonces estas van dirigidas a las células tumorales en particular. Y esta vacuna fue aprobada, lo que es un datazo para mí, que empezó el ensayo clínico en 2002, por eso hablábamos antes del tema de cuánto tardan los ensayos, ¿no? Ahora terminó, está aprobada por Landmat en los próximos meses por el laboratorio Pablo Casarabas para producirla, y está, como te digo, dirigida a pacientes que estén con melanoma en estadios iniciales para detener, para mejorar la calidad de vida y para detener la progresión. Se ha visto una eficacia mucho mejor que el interferón, que por ejemplo es un tratamiento que se da hoy en día. O sea, es a modo de tratamiento casi la vacuna. Claro, claro, pasa que se llama vacuna, pero es un tratamiento que se llama Vaximel y que está, bueno, no dije quiénes lo hicieron, pero son científicos de Conicet y de la Fundación Sales, y está liderado el proyecto por, ahí estamos viendo la foto de los investigadores, por José Mordo, que está trabajando en este tema desde hace muchísimos años. De hecho, en el laboratorio trabajó un amigo mío, así que también aprovechamos para saludar y hablar de esto. Y bueno, y la otra cosa que puede hacer el Estado, además de generar tratamientos, es también, de hecho había un proyecto que Ofelia Fernández había, en fines de 2021, había propuesto que no prosperó, que era justamente empezar a tomar el protector solar, que es la prevención uno que tenemos hoy del cáncer de piel, como un medicamento, no como algo estético. Un bien necesario al menos, al que todos debiéramos poder acceder, que es lo que nos está pasando. Tal cual, porque además, no es que solo lo tenemos que usar cuando vamos a tomar sol, trabajamos expuestos al sol muchas veces, entonces eso en realidad es una necesidad. Y bueno, en ese caso, bueno, no prosperó el proyecto, la idea era justamente a tener una cobertura, un descuento por obras sociales y prepagas, como, tomarlo como dentro de los medicamentos, y en ese caso, bueno, eso no prosperó, pero sí el laboratorio industrial farmacéutico, LIF de Santa Fe, por ejemplo, hizo el primer protector solar de producción pública de medicamentos, que por lo menos en Santa Fe se distribuye con prescripción médica para personas que tienen patologías asociadas y que tienen factores de riesgo también, o sea, no es para todo el mundo todavía, pero sí se hace como producción pública, tienen, de hecho, este laboratorio tiene muchos medicamentos y que generan y que envían al sector público médico hasta 8.000 centros de todo el país. En este caso, bueno, hay que ver cómo va a seguir todo con los nuevos cambios, obviamente, así que no sé bien cómo va a seguir la cosa, pero desde fines del 2022 que este producto se estaba, se estaba... Pero hasta ahora en la provincia de Santa Fe está sucediendo esto. Claro, hasta ahora en la provincia de Santa Fe, pero se podía acceder a esto, o sea, están, la maquinaria está, el conocimiento está, digo, todo está para poder hacerlo, y creo que también está la necesidad y la concientización de que esto tiene que ser tomado como un medicamento y no como algo con un fin estético únicamente, porque, bueno, tenemos en el mundo 60.000 muertes anuales de cáncer de piel y en el caso del melanoma particularmente hay 300.000 casos al año, ¿no? Con lo cual, bueno, es algo que hay que tener en cuenta y que además, como te decía, se acumula en el tiempo, es algo que quizás no lo vamos a ver ahora, o sea, estamos tomando sol, tuvimos una quemadura y hoy vamos a tener esta lesión. La vamos a tener después de muchos años en los cuales, como te decía antes, no se reparan estas células y generan esos tumores que pueden dar el cáncer de piel. Claro, y entonces también lo que hay que tener en cuenta, me imagino que vos bien lo planteabas, es esto de la exploración, ¿no? Digamos, no perder de vista que son esos lunares nuevos que aparecen o manchas de manera de poder ir a controlar lo antes posible porque eso nos permite acceder a un tratamiento lo antes posible. Sí, el diagnóstico precoz es clave para este tipo de cáncer, se puede extirpar quirúrgicamente y se puede hacer un tratamiento también, o sea, que se puede agarrar a tiempo, como le llamamos, y puede ser totalmente prevenible también. Entonces, por eso me parece que lo más importante es la concientización porque no todos los tipos de cáncer, lamentablemente, se pueden prevenir, en este caso sí, y entonces es necesario, me parece, conocer cómo podemos prevenirlo. Y el hecho de ir explorándose e ir a consultas dermatológicas, además del uso del protector, obviamente, me parece que es algo que es importante y que no se hace mucho, ¿no? Lamentablemente. Entonces, me parece que eso era, había que traerlo para también hablar, como decimos siempre acá en Desde el Conocimiento, que hacemos servicio también para la comunidad, pero esa autoexploración me parece que es necesaria, así como en otras enfermedades, ¿no? Pero en esta en particular, conocerse un poco más y estar atentos a que si hay algún cambio, algo que nos llame la atención, podría ser un indicio, ¿no? No quiere decir que sea algo maligno, pero hay que descartar esa posibilidad. Muy bien, gracias, Sole, por este segmento. Y estaremos atentos y seremos cuidadosos, hay que ser cuidadosos ahora en esta etapa que se viene.